¡GENIAL! ¡Aún no hemos llegado! ¿Destruye la fiesta? ¡Sálvanos! ¿Y el señor Block? Si nos atrapa cruzando líneas temporales sin aprobación, será nuestro fin. Usaremos disfraces. ¡Oh, hola, vaquero! ¡No hagas eso! ¡Mejor me voy! ¡Oh, no antes que yo! 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 ¡Ah! ¡Ya tuve suficiente! ¿Tuviste? ¿Y qué hay de mí? ¡Basta! ¡Mejor me voy! ¡Ah! ¡No antes que yo! ¡Ah! ¡Espera! ¡No vuelvan a hacerlo! ¡Alto, ya! ¡Basta! ¡Cavendish! ¡Por favor, no discutan! ¡Dakota! ¡Los dos están en problemas! ¡Cruzaron su propia...! ¡No querrás meterlos en problemas esta noche! ¡Créeme! ¿Ya probaste el buffet? ¡No querrás romper las reglas! ¡Y aún así! ¡Las rompí todas hoy! ¡Lo lamento! ¡Lo lamento! ¡También yo! ¡Sí, súper lo lamento! ¡Los rollos no son más importantes que tú y que yo! Bueno, un rollo primavera tal vez, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Desaparecen! ¡Las versiones nuestras que no son amigos ya no existen! ¡Como si fuéramos los fantasmas de las celebraciones! ¡Un momento! ¡Somos del futuro! ¡Eso significa que vamos a...! ¡Ah! ¡Es terrible! Bueno, ¿quién sabe cómo será nuestro futuro? Seguramente bueno. Oye, conozco un lugar que tiene los mejores rollos. ¡Felices fiestas, amigo! ¡Cómete el último rollo! No, por favor, es tuyo. No, insisto, tú. No, es para ti. Ah, literalmente tenemos miles de rollos. ¡Felices fiestas! ¡Sí, felices fiestas! ¡Sí, felices fiestas!